Hola a todos jóvenes, nos encontramos con el arquitecto mexicano, Carlos Patrón. Arquitecto, muy buen día. Buenos días, Abraham, bienvenido. Vamos a ingresar, jóvenes. Pásale. Es una casa para un artista que tiene una parte de construcción antigua al frente que se decidió mantener en su estado actual. Que esta parte de la construcción va a soportar lo que es el área de trabajo del artista. Y la idea es que al final, al fondo del terreno, le construyamos su casa. Y en el Inter se dejó todo el patio, que es un espacio de amortiguamiento que también sirve como para poder hacer eventos derivados de la obra del artista. En este patio es donde está la mayor cantidad de árboles del terreno. Y también fue parte de lo que nos hizo agarrar ese esquema de proyecto. Me llama la atención este eje central del proyecto. Tiene algo que ver con la puerta. Totalmente. De hecho, el eje... Cuando tú abres la puerta, rematas con esta segunda puerta que está acá. Y esa misma puerta es el eje de la construcción. Que parte de un... O sea, realmente el eje constructivo es al centro, que viene de esa puerta. Y los ajustes se hacen en los laterales. Esto lo hacemos porque es una casa... Es un terreno muy irregular, como la mayoría de los que hay aquí en el centro. Y bueno, aquí tienes... Te encuentras con la alberca de frente. Que te separa un poquito lo que es el área privada de la casa con el área pública del jardín. Y la idea igual es que esto sea como un gran espejo de agua que te refleje el edificio cuando estés accesando, ¿no? Claro. Se va a hacer doble. Me encantaron las escaleras y la banca. Nunca habría pensado hacerlas así, ¿no? En... En empotradas. Ganas mucho espacio abajo. Sí, te queda cómodo si te quedas a sentar así como con los brazos hacia... Claro. Y la idea de esta alberca, digo, un poquito que está un poquito levantada. Si te fijas, está obviamente mucho más levantada atrás que adelante. Aquí fuimos aprovechando los niveles del terreno, pero igual es con una intención de reducir excavaciones. Y la dejamos a una altura de este lado que te puedas funcionar como banquita. O sea, que te ayude a programar todo lo que es el espacio de acá. Te puedes sentar aquí. Y aquí pones unas silletas o una mesita y cenas. En fin. O sea, es algo que puede quedar muy práctico, ¿no? Claro, se vuelve una gran banca la alberca. Buenísimo. Y la idea de la casa en sí es una casa muy abierta, muy... Donde fluyan los espacios, o sea, el espacio, que las transiciones interiores y exteriores se vayan dando, pero de manera muy transparente. Y el espacio muy neutro, por eso es que es todo muy blanco, con la finalidad de que las obras del artista sean las que, pues las que, digamos, el único ornamento de la casa, ¿no? Las protagonistas. Sí. Es como un gran lienzo para su obra, ¿no? Pero también igual, más que un lienzo para su obra, yo creo que sí en parte es, pero también es un lugar donde ella quiere descansar la mente, ¿no? Transmite muchísima paz. Vamos a entrar. Pasémosle. Esa es la sala. Sala Comedor Cocina. Es un área, un monospacio, digamos, que se conecta todo con la terraza exterior. ¿Qué acabados vemos en los muros? En los muros estamos manejando dos. Uno es un estuco bruñido, con un acabado de SEM, que se llama Multiplast. Y lo otro es un... Es un... Se llama Uniblock. Que es un material que ya trae como que las primeras dos capas integradas. O sea, puedes aplicarlo directamente sobre el bloc. Que eso es un tema igual que surge por la temática de que el edificio está muy al fondo, que no tenemos como capacidad de estar accesando con maquinaria o volquetes y cosas así. Y todo tiene que ser prácticamente en bolsas. Entonces, pues de esa forma es menos material. Excelente. En cuanto a la casa, digamos, está... Se hizo a través de ciertos patios donde estaban ciertas preexistencias de árboles. Y estos nos ayudan a ventilar y a iluminar los espacios de manera natural. Y pues tratamos que todos los espacios interactúen con estos espacios abiertos, ¿no? Los espacios interiores que interactúen con los espacios abiertos. Como podrás ver, son árboles de bastantes años de edad. Y justo el remate... Bueno, aquí se puede ver claramente lo del remate que comentabas hace rato. Desde aquí puedes ver quién entra a la casa, desde la calle. Y en el otro lado es remates con la recámara de ella. O sea, qué importante es que no haya losa, que no haya columnas aquí. Totalmente. ¿Verdad? O sea, este plano es... Realmente ese muro que está ahí es un muro... es una trave. Prácticamente todo el muro. Tiene uno 50, uno 70 de altura. La trave. La trave. Es que otra vez te genera una tensión bien interesante, ¿no? O sea, como que de repente te contiene el espacio, ¿no? Sí, esa terraza la verdad sí me gustó mucho. Es como que quedó muy agradable. Y la banca es clave también, es cierto. No lo había notado. Y todo eso que está ya levantado abajo, lleva una tira LED oculta. Claro. Entonces igual la iluminación es como muy sutil. Muy sutil. ¿Qué altura tenemos aquí? Aquí tenemos dos 70 y acá tenemos como dos 75, dos 80. Es un poquito más bajo. Y tiene pendiente hacia allá. Ok. Entonces, ¿esta circulación central? Esa es la circulación que es como la columna vertebral de la casa. Entonces, de aquí te vas distribuyendo todos los espacios, ¿no? Te vas a la sala, el comedor, la cocina, el baño de visitas. Aquí sube las escaleras. Arriba está el cuarto de visitas. Y el estudio, digamos. Son áreas privadas, pero de carácter igual público. Pero todo lo que hace que funcione la casa está en planta baja. Ok. ¿Ya? Solo las espacios como que son de visitas o de un uso que no es, digamos, necesario al 100% en la casa. Se mandaron a la planta alta. Y ya luego aquí está el área del cuarto de lavado, con su tendedero, cuarto de máquinas, todo el show. Este patio. Y aquí ya entras a lo que es la recámara. Aquí hay una puerta ocultable que se mete en este muro. Y otra vez seguimos. De este lado lo que es el baño principal. ¿Todo el material de los lavamanos es multiplasta? En este caso, sí. Se va a sellar y todo. Limpiar, sellar, lijar, todo y ya. Sí. Y esa es la regadera. Ese es de mis espacios favoritos de aquí. Excelente. Regadera de casi 6 metros de alto. Sí. Pero además se conecta, ¿verdad? ¿Aquí va a quedar abierto? No, lleva una puerta también de vidrio. Bueno, dos puertas de vidrio. Y ese es un patio privado de la recámara. Y este patio, pues, tienes interacción en todo el baño y toda la recámara, digamos. Ese es un patio que está orientado al oriente y al norte. Entonces, esta área de recámara es la que tiene la mejor orientación de todas. Y aquí tenemos la recámara principal que igual se maneja una doble altura. Y rematas con este muro bañado de luz, que la idea es que tenga plantas aquí atrás de la cama. ¿Ah, sí? Sí, excelente. Las losas quedan aparentes, ¿verdad? Aquí solo falta, sí la quiero pintar. ¿De blanco? De blanco. Excelente. Pero se va a ver, digamos, la vida. Sí, 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 un poquito ahí el wash out. Sí, se va a ver más delicada. Sí. No, las plantas le van a dar un... Sí, van a... A brincar, ¿verdad? Claro. Es que realmente cualquier cosa que pongamos acá con este tipo de acabado blanco, digamos, resalta, ¿no? ¿Qué modelos son los ventiladores, sabes? Son... Me parece que Westinghouse. ¿Westing? Industrial. Con luz. Están buenísimos. Y la lámpara también. Se encienden. Sí, sí se encienden. Entonces tú lo puedes dimear. A mí me gusta dejarlos así como... Bonitas son las. Y de ese lado tienes el closet. Aquí falta un vidrio esmerilado, para que obviamente no te vean desde el área social. Esto es un patio cerrado, es lo que no entendía. Bueno, déjenme nomás llevarles esto, jóvenes, porque estoy seguro que les interesa, fíjense. Esta es la ventana de la escalera. Y estas son gárgolas, estas cadenas. Por aquí cae el agua, mis amigos. Y llega hasta el patio. Ya aquí llegas a este pequeño vestíbulo, y de aquí tienes la opción de irte a la derecha a un estudio, o a la izquierda a la recámara de visitas. Aquí se dejó el baño por fuera, para que le pueda dar función a los dos espacios, porque el estudio también pudiera funcionar con una recámara, ¿no? Claro. Este es elante de su regadera, tiene su regadera con acceso a un patio privado. Qué bellísimo, ¿no? Cómo se enmarca. Sí, las ramas de los árboles y todo. Y si eso es toda una experiencia, bañarte en un lugar, con un contacto, con un espacio así. Y aquí está la recámara de visitas. Que ese, me encanta ese árbol, el remate de ese árbol. De hecho, esta barda era más alta. Y la bajamos para poder ver ese árbol. Ese es un tatarabuelo. Sí, ese es el papá de todos los árboles de aquí. O la mamá. Qué interesante, ¿no? Vamos a ver cuándo son machos y hembras. Este es justo la ceiba, tiene... Hay ceiba macho y ceiba hembra. Sí, según yo casi todas, ¿no? No soy seguro. Seguirás a los tomates, fíjate. Pero quién sabe, no sé distinguir qué es. Aquí nos falta un barandal todavía, de herrería. Llamas la atención las ventanas. ¿Cuál es el criterio para el negro? ¿Y cómo decides esta idea de la persiana? Lo de la persiana, eso sí es como más propuesta nuestra. Porque nos funciona muy bien el tema en lugares donde hay mucho mosco. Ajá. Que necesitas como tener cierta entrada de ventilación, pero obviamente sin entrada de mosquitos. ¿Pero lleva mosquitero? ¿Cómo? ¿Lleva mosquitero? Lleva mosquitero. Ah, ok. Lleva mosquitero y estas de aluminio particularmente sellan bastante bien. Entonces evitamos cualquier tipo de filtración y todo. ¿Y dónde va el mosquitero? Va aquí, por acá. Lleva como un marquito. Ah, ya va por fuera. Exacto. Claro. ¿Y qué más? Y eso nos permite tener como igual ciertos espacios como un poco más transparentes. Como este, como este, sin que tengas la típica ventana corrediza. ¿No? En este caso la puerta es la que tiene ese sistema. Y el negro realmente es un tema más de la cliente. Originalmente la casa, de hecho, cuando se hizo el anticipo de los materiales y todo, originalmente era aluminio natural. Ok. Pero luego, como que la cliente se imaginó la casa en el medio natural y se le hacía como un poquito muy industrial y pensó en hacer este cambio, ¿no? Entonces, quedó, digamos, un poquito más contrastante. Pero pues creo igual que va a ir muy bien con la obra que ella va a poner acá. Su obra tiene mucho blanco-negro y colores. Ok. En general. Entonces, yo creo que eso es, digamos, una de las decisiones muy particulares que los clientes toman para sentir, hacer más la casa de ellos, ¿no? Excelente. De repente borren mis excelentes. Y ya de aquí está el puentecito este con el que cruzas a través del espacio de doble altura de la planta baja, del área social. Y aquí está el estudio, cuarto de tele, digamos. Que tiene su patiecito. Ese es el único lugar en la casa donde va a haber una televisión. Si quieres venir a ver una serie, aquí te la echas, en fin. Y tiene su patiecito ese que da al norte. Aquí ya. Ese es un, igual, un espacio que no tiene ni techo ni piso, ¿no? Que es por donde llega la gente. Entonces, si te acercas, puedes ver quién llegó. Y esta ventanita remata en ese mismo eje. Entonces, aquí tú te puedes asomar y ves quién llega, quién se va, etc. ¿Cuánto mide este puente, el espacio? Este espacio, si no me equivoco, 5'40. 5'40. Ok. A ejes. A ejes. Arquitecto, muchísimas gracias por esta sencilla, pero potente cátedra de arquitectura. ¿Cuántos metros cuadrados de construcción son? Quedó en 2.70. 2.70. Muy bien. Me parece que quedó en 2.70 al final. Es que hay mucho vacío, ¿verdad? Sí. Claro, o sea, 2.70 metros de losa, ¿no? Ajá. Hay gente que va, o sea, como que toma en cuenta de las dos alturas como 1.5. Yo tomo en cuenta en los 2.70 metros de losa que hay, ¿no? Ok. Nomás una vez, pues, descuentas, descuentas. Exacto. O sea, saco mi losa entre piso, luego saco mi losa de azotea. Ajá. Sí. Y bueno, la escalera, pues, sí se cobra doble, ¿no? Sacas la losa de la escalera y la losa de la escalera. Excelente. ¿Cuáles son las redes sociales para que los puedan contactar? Taco-mx en Instagram y taco.mx en Facebook. Muchísimas gracias. Nos veremos pronto en otra obra de Taco. Sale. Gracias a ustedes. Jóvenes, espero que hayan disfrutado de este video. Jóvenes, espero que hayan disfrutado de este video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!